Porque me siento muy acompañado de mi mujer, de mis hijos, de mis nietos, de mis sobrinos y de todos los amigos que han venido y de la Junta, por supuesto, del Nazareno, que también sin ella no estaría yo aquí. Se acumulan muchos méritos por su labor de fotógrafo de la sociedad alcañizana. Ahora mismo le estaba diciendo que quien no tiene un recuerdo fotográfico de Manolo en cualquiera de sus acontecimientos familiares, en celebraciones. Y aparte, Manolo también fue uno de los iniciadores de la hermandad de Jesús Nazareno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!